pues hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de la familia catanaria y por fin tenéis aquí la ensalada que supuestamente se perdió que la he tenido que volver a repetir así que si queréis saber cómo se hace esta rica rica ensalada no os podéis perder el vídeo así que adelante vídeo los ingredientes que vamos a utilizar son lechuga aguacate cebolla rábanos palitos de cangrejo queso fresco jamón cocido y para el aliño necesitaremos miel aceite mostaza sal y también vamos a necesitar azúcar pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar así que ahora vamos a pasar a hacer la elaboración de la ensalada lo primero que vamos a hacer tenemos la tabla vamos a cortar la cebolla y tenemos este bol aquí para que ahora lo veréis vamos a cortar la cebolla bien fina primero la cortaremos así la vamos a dejar así y lo que vamos a hacer es ponerla en este bol vale con una o dos cucharadas de azúcar para que no pique para que no pique le echamos el azúcar y ahora le ponemos agua vale esto lo dejamos aquí la cebolla con el azúcar y el agua y esto lo dejamos aparte para que le vaya quitando todo para que no nos pique esto lo dejamos aparte y ahora lo que... ya está lo que vamos a hacer es cortar la lechuga y lavarla y ya está no yo ya la Ahora vamos a cortar el jamón Que como veis es como un dedo más o menos de ancho Lo que hacemos es hacer tiras Así, más o menos Lo que hacemos es hacer tiras Así, más o menos Lo que hacemos es hacer tiras 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 Como solo vamos a utilizar medio Lo que vamos a hacer es La otra parte La envolvemos con el hueso Y con papel film Para que no se nos ponga negra Y así no se nos pone negro Y lo ponemos en la nevera Y lo ponemos en la nevera Y lo ponemos y lo ponemos en la nevera Y do there No se nos ponga en la nevera Y ya te prends Ya tenemos todo bien cortadito y ahora vamos a pasar a elaborar la ensalada, a mezclarla todo y a prepararla. Primero le echamos la lechuga ya lavada A esta lechuga le añadiremos un poquitito de sal y la vamos a remover bien y ahora como ya tenemos cortado todos los ingredientes los iremos añadiendo poquito a poquito como vosotros queráis, le añadimos la cebolla con el azúcar, los rábanos, el palito de cangrejo Podéis añadirle tomate si queréis Le añadimos el jamón Y le añadimos el queso y el aguacate Ya tenemos todos los ingredientes añadidos Ahora lo que hacemos con dos cucharas es mezclarlo bien Y ahora vamos a preparar el aliño de la salsa de la ensalada, perdón Remover y le vamos a añadir La miel Se enfoca La miel Dos buenas cucharadas de miel Podéis echarle más si queréis No importa La mostaza Dulce Perfecto Perfecto Un poquito de sal Y el aceite de oliva Si os quedáis cortos siempre podéis añadirle un poco más después Ponemos bien esto para abajo Quitamos toda la miel de aquí, de la cuchara Podéis remover con esto si queréis Mira, lo mismo ¿Veis? Ya tenemos el aliño de la ensalada Ya quede bien ligada Pues venga Vamos a seguir con la ensalada Tenemos el aliño preparado La ensalada Y ahora solo queda mezclarlo Todo bien Tiene que quedar toda la ensalada Bien, bien Bien recubierta De la línea Si vierais que os quedáis cortos Pues preparáis un poquito más Os le añadís un poquito de aceite Pues si os ha gustado esta ensalada Solo tenéis que prepararla Podéis poner los ingredientes que vosotros más os gusten Si alguno no os gusta podéis quitarlo Y si alguno os gusta más podéis ponerle más Así que si os ha gustado esta ensalada No dudéis en prepararla En darle un like Y en compartirla Para que más gente se pueda beneficiar Y si no estás suscrito Suscríbete Porque aún queda una ensalada más para este mes Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!